No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Lo que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir ¿Cuántos años eres tú? Dieciséis Tú sí que no habías nacido cuando yo cantaba esa canción Pero desde que tenía aproximadamente siete años que colecciono todos tus discos Inclusive cuando tenía nueve años que tuve una operación lo único que me calmaba los dolores eran tus canciones Y tu madre sí que me conocía bien y tu padre, ¿no? Sí, ellos sí Tu abuela también te admira mucho y está allá Un beso Un beso por favor Un beso por favor Un beso por favor Hey No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Tienes Tienes Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Cuando se pasa una generación de gente Y se canta otra generación más Significa que voy a morirme cantando De ella Voy a morir por las gentes como tú Las gentes que no habían nacido cuando yo cantaba ya